34 minutos de la mañana, aquí está nuestro Juan Pedro Palomo, bienvenido Juan Pedro, ¿cómo estás? De lunes, tú guapísima que estás también. Vamos a ver que nuestro contestador 900, 120, 170... Esta que arde, esta que arde, Juli, tiene muchísimos mensajes de muchísimos puntos de la región que quieren dejar cosas que pasen en su pueblo, ya lo saben. Hoy nos vamos, antes hablábamos de los menores, ahora vamos a hablar de los mayores, a Villamayor de Santiago en Cuenca, que tenemos este mensaje, Juli. Le llamamos desde la Residencia de Mayores de Villamayor de Santiago, en la provincia de Cuenca. Este año volvemos a presentarnos al concurso nacional de videos de mayores, los premios Mico, con un video singular, el secreto de los 100. Y necesitamos de vuestra cobertura, ya que nos encantaría difundir esta ilusión que nuestros mayores se irradian, y es que a su edad participara y ser parte de un concurso de este tipo, le viene a la vitalidad. Muchas gracias. Ahí teníamos ese mensaje de Jorge Fernández, director de la Residencia Cervantes, allí en Villamayor de Santiago. A ver si podemos ver esas imágenes por las nubes, y es que es la tercera edición de los premios Mico, que se presenta. Han ganado ya algunos premios, pero qué mejor que Jorge Fernández para que nos cuente todo acerca de este video, de ese secreto de los 100, que seguro que a ti te va a encantar, ahora lo vamos a ver también. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Jorge. Estamos bien, aquí de lunes. Bueno, ¿y los abueletes? Los abuelos están encantados de la vida. Bueno, yo espero que todos los días vean Castilla-La Mancha en el corazón, porque ya sabemos que en todas las residencias ya hay incluso una actividad programada que es ver Castilla-La Mancha en el corazón por las mañanas. ¿Y en la Residencia Cervantes también? Por supuesto, además por duplicado, porque en nuestro salón principal tienen dos televisiones que siempre están con Castilla-La Mancha. Muy bien, muy bien. Si alguien además cambia la televisión, son ellos los que siempre van a Castilla-La Mancha en televisión. Jorge, vamos a ver un adelanto de ese video, de ese secreto de los 100 que todos queremos para llegar a esos 100 años. ¿Te parece? Me parece. Quédate ahí que lo vamos a ver. Perfecto. El otro día, mientras echamos una partida a las cartas, nos enteramos de una de las compañeras, Dolores, que impía 100 al mes. ¿Cuál es que los dolores cumples en el horario? ¿Se está hecho la bomba? Y a nosotros nos entró la publicidad. ¡Vamos a ver los 100 años! ¿Quién pidea a los 100 años? ¿Quién pidea a los 100 años? ¿Cuál será el secreto para llegar a los 100 años? ¡El número 3! ¡A ver, Roberto! ¡Ay, ese secreto nos viene, Jorge! Me encantan nuestros mayores, de verdad que tienen que tener un secreto, ojalá y no lo cuenten y lleguemos, no sé, a los 100 no creo, pero por lo menos a los 80 y algunos, ¿verdad, Juan Pedro Palomón? Sí, Jorge, yo he estado allí en la Residencia Cervantes grabando La Mecedora, programa que se emite antes de Castilla la Mancha en el Corazón y desde luego es que hay mucha marcha allí, ¿eh? Hay muchísima marcha. Siempre intentamos que nuestros mayores estén entretenidos y que esta parte de su vida sea algo positivo para ellos. No es cuestión de aparcar a nadie, sino que ellos tienen que tomar la iniciativa y tienen que ser los protagonistas. ¿En qué consisten los Premios Nico? Porque desde luego crean ilusión para nuestros mayores. Los Premios Nico es una iniciativa de una gente, de una asociación que se llama Mundo Mayor, y es, digamos, un concurso nacional de vídeos de mayores, de cortos de mayores, donde ellos son los protagonistas. Entonces es un concurso, ya te digo, donde se presentan residencias del País Vasco, de Canarias, de Madrid, de todos los sitios de España. Y además toda la residencia, todos los abuelos participan de alguna u otra manera, ¿no?, con este vídeo. Claro, claro. Y para ellos es una alegría enorme y, ya vamos, como hemos comentado en el mensaje, es una vitalidad y radian una felicidad que es digno de ver, de de luego. Y que se percibe, y que se percibe y hemos percibido nosotros y seguramente que nuestros espectadores, Jorge. Claro, porque para ellos ser protagonistas, para ellos ser, digamos, los protagonistas de los Premios Nico, es una alegría muy grande. Hay gente que no ha pisado nunca un teatro, nunca ha tenido un vídeo o un reconocimiento por nada en su vida. Y que lleguen a esta edad, a esta etapa de su vida y la gente le reconozca, para ellos no tiene precio. Y además dan dos secretos. Y también necesitan, digo, lo digo por el secreto de los 100, a ver si llegamos, necesitan de toda la ayuda de toda nuestra audiencia, de todas las personas que nos están viendo desde casa, porque hay que votar ese vídeo. Claro que sí, hay que votarlo, sobre todo por ellos, porque la final de la gala de los Premios Nico siempre se celebra en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Y es la alegría en sus ojos y el verlos tan alegres y participar de esa manera, realmente merecen nuestro voto. Jorge Fernández, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí ponemos la información para que todo el mundo entre a votar ese vídeo y a verlo, a encontrar ese secreto de la opción y estamos en contacto. Mandamos un beso a todos los residentes. Muchísimas gracias. Un beso de su parte también. Un abrazo enorme para todos, de verdad, con muchísimo cariño por nuestra parte.